¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas tardes a todos Ya estamos acá desde el sitio Brasil Para lo que es este partido Donde ya juega Danilo Rojas Frente Frente a frente Cambio Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos Somos la señal de DW Poboli Steven junto Hulo Y Danilo Rojas La pelota que Danilo la recibe Ahora la pasa precisamente Steven Sanz Pelota arriba La deja corta Ahora la pasa Danilo No, no, no la pasó Cambio El bate Ahora Danilo Gabica que recibe Gabica y Sanz La pelota puesta al centro No llega Ulo Dos al cero Dos por cero el marcador Sanz al bate Recibe Ulo Estevek La pelota al centro Llegó Sanz Otra vez No, no se quedó Se quedó Gracias a todos por acompañarnos Estamos desde el sitio Danilo Ulo Steven Rojas Desde el sitio Brasil En la provincia del oro Danilo Ahora Sanz En la bomba Steven Ulo que alza Viene Danilo Otra vez Se queda en la red Cambio En el bate Sanz Buen bate La pelota casi cae Ahora viene Danilo Pasa con las juntas Otra vez Va la bomba Llegó Ulo Steven Ya no llegó La pelusa Frente A Danilo Rojas Sanz Alza Gavica La pelusa pasa Ahora Pelota arriba Viene Danilo Se quedó La pelota quedada Cuatro al cero Cuatro por cero El marcador Danilo Rojas Frente A la pelusa La pelusa Va ganando Va Sanz Al bate Sanz 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 La pelota mala Ulo tiene el bate La pelota en juego Por parte del Sanz Recibe Alza Gavica La pelusa La pelusa Que no la cruza Pelota se queda Uno al cuatro El marcador Con dos partidos más Que tendremos A continuación Disfrutando la tarde Deportiva Acá en el sitio Brasil La pelota otra vez En el bate Sanz Ahora Gavica En bomba Llega Ulo Alza Steven Danilo Rojas La red Tocó la red Tocó la red No vale Cambio Con el bate De Sanz El número tres La pelota La recibe Ulo La alza Arriba Peluso Al centro Pelusa Otra vez Danilo La recibe Pelusa Salta Salta A Chuyo Pies Descabece Llegó Ulo Steven Otra vez La pelota La pasa Al fondo Gavica Ahora Sanz La deja Al centro Con dos manos Ulo llega Steven Centro Era centro largo La pelota La pelota Que le dejen Corta Alza Steven Viene Danilo 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 La pasa No Lo golpeó Al cuerpo Pero Fue al pecho Cambio 1 al 4 El marcador Este partido Disfrutándolo Acá A través De la señal De W Cuavoli Calentándonos Muchachos Y con un poquito De sol También Con el bate Dulo Ahora Sanz En el centro Largo Gavica Que alza Si Llegó Danilo Era pelusa Primero Que pasaba Va Gavica La pelota Que le alza Sanz Ahora Para que Rápidamente Esa pelota La ponga En el Descabece Con fuerza El bate Nuevamente Lo tiene Sanz Pelota Punto De bate Como en los viejos tiempos Donde no había Quien se le pare Solo Y la pelota La ponía Así contaba La historia No lo habíamos visto Recién lo vemos A Sanz Otra vez El bate La recibe Ulo Alza Steven Viene Viene La pelota Al centro Si Danilo Cambio Bábulo Ya mismo Viene Cochebomba Junto a Coco Al siguiente partido Acompañando a Ronald La pelota La pelota Otra vez Arriba Sanz Pelusa La pelota Le queda en la mano Steven Ulo Danilo A la mano También de Sanz Que no se mueve mucho Porque la pelota Ahora si la pone Con fuerza Y velocidad La pelota La pelota Que la recibe Ulo Steven Danilo Danilo Sanz Sanz Arriba Viene Pelusa Los deja Paradito Los tres La corta Steven Ulo Danilo Al centro Esperaba Esa pelota Se quedaba La pelota Enganchada La red La red Roja Y amarilla El arbitraje Mauricio Modrovejo Y la pelusa Poniendo En el Bolondrón Al centro Llega Sanz Sanz Agavica Viene Pelusa Buena Otra vez La pelusa Frente A Danilo Rojas Va Sanz Salvaste Otra vez Da la vuelta Esa pelota Oh Viene Viene Centro Largo Hacia atrás Esa pelota Dentro No la sacó Bien No la pudieron Sacar bien Era pelusa Que fallaba Con el bate De Steven Ahora Alza Esa pelota Viene Gavica 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 Corta Anilo Hacia Atrás Que Hacía Danilo El guato Otra vez Sanz Steven Salza Esa pelota Arriba Viene La Pasa Otra vez Para recibirla Danilo En bomba Vaya 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 Que todo Es cancha Viene Pelusa Alza Danilo Fácil Otra vez La bomba Al centro No la deja El centro Llega Sanz Danilo La red Y no la vio El bate Sanz La recibe Bulo Alza Danilo Fuerza Ahora Yo Yo Sanz Pasa Firme Y frente Precisamente A la pelota Al centro La pelota Puesta Las fiestas Del pueblo Con la banda De pueblo Ahora Sanz Levanta La pelota Pelusa Alza Desde ahí Steve Gulo Pasó Esa pelota Otra vez La tiene Sanz La dejan Al centro Danilo Rojas Vuelve Danilo A saltar Al cuerpo Al cuerpo Al cuerpo Fue En Novalión No valen Esos cables Señores La pelota Que la recibe Sanz Otra vez Gabica Centro largo Sanz Y alzar La 1 Gabica La pelota Que no solamente La toca Nada más El bate Nuevamente Desde el fondo Lo tiene Steven La pelota La recibe Gabica Alza Sanz Desde ahí La pelusa Con dos manos Buena pelota O mala Vamos a ver Mala 3 al 6 El marcador 3 para Danilo 6 para la pelusa El bate Steve La pelota Que la recibe Precisamente Era Gabica Ahora Sanz Cruzando Esa pelota Se iba hacia el centro Totalmente Metido A la red Va a sacar El punto Va Bate Sanz No presta El bate Para nada La pelota Arriba Llega Sanz Llega Sanz Y la pasa Pelusa Bien Protegiendo Pelusa Danilo Danilo Al centro No valió Ese Rabo El coche No valió Para nada 7 al 3 Otra vez La pelota Arriba De parte Steven Busca Danilo La deja El centro Hola Alza Nuevamente Pelota Que viene Por parte De pelusa Fácil 8 al 3 8 al 3 Mal bate Sanz Ahora Steven Tiene el bate La pelota Que la recibe La recibe Mala Totalmente Fuera 8 al 3 Del marcador Gana La pelusa En este primer 15 El bate Sanz Nuevamente Otra vez parado Sanz Llega Gavica La cruza Que pasó Agarrada Dice Bueno No le gustó La agarrada Al árbitro Bate Bate Gavica Alza La pelota Basas O Doble Dice No vale 4 al 8 1 Bola Pasada Llegó 1 Steven Danilo No Esa pelota Fácil Para llegar 5 al 8 5 al 8 5 al 8 Sabes con el bate Ahora Steven La pelota Arriba Sanz Se quedó Pelusa En la red Baulo al bate La pelota Pelusa Se le resbala Otra vez la pelota 6 al 8 Está muy estricto El árbitro del partido El árbitro del partido 2 2 1 Sanz Gavica Al cuerpo Otra vez 1 Viene Danilo 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 La bomba Llega Pasa Solo tendrá que pasar la sangre La deja al centro Otra vez Eleva Viene Danilo La deja corta No se mueve De ahí pelusa Otra vez Otra vez Bomba Le quitan el batasans Ahora Va Gavica 8 al 6 Gavica Ahora Steven La pegada Hacia atrás No resiste Gavica Precisamente La pegada Pulo tiene el bate Lo busca largo Viene Sanz Pasa Pasa Solo pasó Casi debate Otra vez Danilo Le pegó Y punto Más para Danilo 7 al 8 Alza Sanz La pelota Receptada Por uno Centro largo 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 Y esto Es igual Buena 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 Pelota Buena 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 Pelota Si quieren Verle que lo haremos La ven Luego Gavica Gavica Cuidado 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 Las Las líneas De energía Ahora Se fue Adelante 9 a 8 Danilo Rojas 9 al 8 De este primer 15 Gavica Cuidado La Alza Pasa Llegó 8 9 Sanz Ulo Steven Rapida Esa Pelota Mala Ya Esta Molesta Ahora Si Pelusa Tenía Los Puntos A Favor Y Comenzaron A Subir Poco A Poco Ahora El bate Gavica Alza Sanz Pelusa La Mano Ahora De ahí Ulo Viene Rojas Danilo La Pelota Que Fue Resectada Por Gavica Solo La Cruza Otra Viene Danilo 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 Bien Punto Más 10 Al 8 10 Al 8 Baulo La Pelota Que La Resecta Gavica Alza Sanz Viene 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 Pelusa La Pelota La Alzó La Pasó Levantó Cuidado 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 Arriba Otra Vez Sanz Ahora La Pelota En Las Manos Se Abriendo Las Manos Ahora Cuidado El Doble Cuidado El Doble Cuidado El Doble Le Digo Cuidado Y Fue El Primero Esa Pelota Que Normalmente Viene Desde Arriba Va Pelusa Desde Que Coge El Bate Pelusa Son Tres Puntos De Bate La Pelota Otra Vez Arriba Viene Danilo Corta Gavica Desde Ahí Sanz Va Al Punto Al Punto Al Punto 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 Si 9 Al 10 Pasa Silenciosamente Coche Bomba Por La Pantalla De W Poboli Ha Venido Con Su Buen Amigo Come Suagra Otra Vez El Bate De Parte De La Pelusa 1 Este Viene Danilo La Pegó Si Bien Pegada De Parte Danilo Así Lo Dice El Árbitro Del Partido Bien Pegada Bien Pegada Ya Mismo Viene La Banda Otra Vez Ahora Viene La Banda La Pelota Que La Recibe Gavica Sanz Ahora Peluso La Pelota La Manos 1 La Alza Pasa Se Pasó Ahora Otra Vez Arriba Viene 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 Las Manos Dale Que Acá En el Sitio Brasil Se Rebalaba La Pelota Otra Vez La Pelota Por Parte Pelusa Cruza Esa Pelota La Alza La Levanta Punto 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 Borrrao Uno por jugarse Uno por jugarse Señores La Pelota En el Bate Parte De Hulo Hola Gavica Sanz Viene La Pelusa Esto Se Acaba Se Acaba Y No Se Vende Otra Vez Antes De Atrás Vuelve A Tenerla La Pelota Uno Levanta Pasa Corta Gavica Llega La Pasó No Señores Ganó Danilo Primer Quince Lo Ganó Danilo Muy Bien Nos Vamos Al Segundo Quince Señores Con opción A Segundo Quince Tercer Quince Como Ustedes Quieran Pelusa Frente A Danilo Rojas Por DW Coagol Y su Canal Oficial Siempre Activos La Pelota Otra Vez Arriba Danilo Al Centro Sanz Gavica Solo Tiene Que Esperarlo Nada Más Vuelve A Jugar Vuelve A Pasarla Vuelve A Ponerla En Corta Y Puesta El bate Que Nuevamente Lo Tiene Ulo Se Queda En La Red Basans La Pelota Por Ulo Arriba Steven Danilo Al Cuerpo La Saca Pelusa Al Sacavica Otra Vez Pelusa Ahora Nadie Lo Defendió Que Llamaba Y Llamaba Danilo Llamaba Pero No Lo Entendían Ahora Sanz Ulo Recibe Steven Que Alza Otra Vez Viene La Pelota La Desvía El Palo Alza Lo Empuja Al Centro Llegó Steven Alza Ulo Pasa Esa Pelota Sanz Gavica La Cruza Dos Manos Llegó Bien Eso Vale Raqueta Mano Cerrada Otra Vez Se Le Suelta La Pelota Danilo En La Mano Bate Dos Recibe Cero Recuerden Que El Primer Quince Pelusa Iba Adelante Con Una Gran Cantidad De Puntos Bien La Pegada Cero Cero Al Dos El Bate Dulo Ahora Sanz Que Recibe Alza Viene Peluso Al Centro Alzó La Pelota Ahora La Recibe Sanz Otra Vez Gavica Bomba Ayuda Ahora Danilo 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 La Pelota Que Desvía Vuelve Y juega Alza Ulo La Alce Bien Que La Alce Bien Pero No La Alzó Para Pasarla Con Izquierda Pero Tampoco La Pasó Danilo Vuelve El Bate Sanz Eleva Steven Le Queda El Centro Largo Sale Bien Brian A La Mano Otra Vez Danilo Viene Danilo La Deja Corta Pero Tan Corta Que Casi Llega A La Mitad De Cancha El Bate Lo Tiene Ulo Sanz Alza Antes Javica Danilo La Pelota No Se Alzó No Se Quiso Elevar No Se Quiso Dar Vuelta Tampoco San Salvate Un Punto Hizo En El Primer 15 Y Otra Vez Quien Entra Al Medio Tampoco Tampoco La Pelota La Mano Nuevamente Llega Alza 1 Con Raqueta Pasa Cuidado Se Dobla El Tubillo Otra Llegan Los Dos Muchachos Que Se Entienden Bien Acá Ganaron El 15 Entendiendo Se Viene Peluso 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 Le pega Alza Ahora Danilo Arriba Le dicen Danilo Pero Le pasan La Pelota Y Peluso Mejor Lo que Hace Fue Cruzarla Dos Al Cero El Marcador En Este Segundo 15 El Primer 15 Lo Ganó Danilo Sanz O Lo Que Levanta La Pelota Va Steven Ahora La Pegada Abierta Totalmente Por El Lado Del Volante O Descabeza Un Poco A Ese Sector Somos DW Col Y Los Acompañamos Acá Del Sitio Brasil Estamos La Semana Antepasada La Semana Pasada En El Sitio Bella María La Anterior En El Sitio El Carmen Bueno Hemos Llegado A Darnos Una Vuelta Por Los Diferentes Sitios De La Provincia Del Oro Alza La Pelota Otra Vez Gavica Que Recibe Alza Sanz Ayuda Acompaña Pero No No Entendieron En La Acción Porque Primero Se La Pone Pelusa Ate Sanz Al Agula Alza Danilo Viene Le Pega Pero No Se Alzó Por Parte De Gavica Paolo Gavica Era Mala Bomba 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 Sale Mal Era Era Buena Buena Totalmente Pasa Pelusa Ahora Ahora Si Danilo Pegándole Con Fuerza Va Steven Albat Cambiaron De Cobrador La Recibe Gavica Alzazán Pelusa Se Quedó En La Red 1 Al 2 Pelota Otra Responsa viene bryant al centro se alzó la levantó danilo hacia atrás llegó sanz y la banda comienza y la banda de la banda también está con nosotros sé que no sé que no había para más el bate sanz desde ahí la levanta 1 llegó gavita levantó pasa sanz vuelve y juega con danilo la deja corta pelota que la vuelve a tener cruza llegó bien que recibe y no la pasa la alzada y no la pasó alza de hilo la deja corta ahora peluso mira bien 4 al 1 el marcador 4 al 1 el debate sanz 4 1 marcadores a la mano más braya él es precisamente el peluso melusa no 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 el bate lo tiene si ves a no era uno vuelva a levantarlo al centro se alzó esa pelota vuelven a pasarla no valió no sanz no no llego sanz a la vida no no la vica sanz pelusa no 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 la pelota hacia atrás danilo no la sacaba bien el bate lo recibe uno pelota ahí danilo al cuerpo vuelve a alzar la gavica la pelota que pasa no la saca bien danilo lo hace equivocar este y ven 5 al 1 5 al 1 sanz 6 al 1 señores sanz sanz la pelota que la recibe uno la alza danilo al centro no 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 la pelota le quedó en las manos Zulo viene Danilo mala va la pelota 6 al 3 va San Sálvate la pelota que la recibe Ulo alza Steven, viene Danilo al centro Sánchez que tapó esa pelota vuelve a jugar muy afuera eso no valía y el árbitro dice juegue, no más juegue ahora sin la pegada Sánchez la alza a la mano llega bien desde ahí Ulo que alza para que vaya Danilo al centro otra vez la pelota, vuelve a alzarse vuelve a ponerle bomba, llegó Danilo le toca el turno a Ulo, bajita dice dámela para colocarla pero la dejó corta Sánchez otra vez a la esquina y ahora te tocaba cuidar tu punta 7 al 3 Sánchez con Álvate alzando Ulo ahora Steven se le volvía a soltar esa pelota 8 a 3 8 a 3 3 al 8 el bate vuelve a jugar viene, viene, viene a la esquina llegó, alzó ya no picó Steven se quedó en medio camino el bate lo tiene Sánchez la recibe Ulo ahora sí otro punto más se equivocó Ulo 9 a 3 el marcador Sánchez a la esquina alzó la pelota le pasaron punto más 10 al 3 1 Steve Danilo no saca mal nos pone bien pero saca mal Gavica el bate lo tiene Ulo vuelve a alzarlo pasa esa pelota otra vez buena 4 a 10 4 al 10 1 Gavica Sánchez la pelusa ahora alza ahí viene, viene, viene viene, viene no solamente la tuvo que dejar corta bomba bomba cambio está ahí está el cuerpo alza corta se alzó Sánchez y era Gavica que pasaba vuelve Danilo por el centro largo los primeros días tienen que estar acá porque creo que era el 12 que tienen ya un partido claro pero yo creo que son entre el 5 creo que están aquí ya abiertas las manos de Ulo ahora si viene Danilo le vuelve a pegar fuerte va Ulo Gavica alza vuelve a levantar esto va a hacer daño va a hacer daño va a hacer daño no 5 10 el bate Ulo ahora Sanz bomba buena alza Steven baja alzó solo la tiene que pasar la deja corta vuelve a levantarla ahora otra vez al centro punto más el bate de un lado Gavica la pelota arriba viene Pelusa a la mano juegue niño juegue no llores Gavica saca mal punto 7 10 7 7 10 un pulo Sanz bomba cuidado la piola arriba ahora Sanz allá le dice al centro salzo esa pelota un pulo desde atrás viene Danilo a la mano punto 8 8 al 10 8 al 10 8 al 10 1 1 red señores señores 1 red señores al saúl al saúl viene viene a la mano desde ahí tiene que ir expulsarse hacia adelante arriba solo tiene que pasarla vuelve a jugar vuelve a atender ahora ahora viene buena pelota borrados 11 al 8 la pelusa se alza esa pelota viene a Nini Nino no valió se pegó la pelota en la palma de la mano 8 11 va Steven el bate Gavica al sazans viene pelusa a la mano cuidado arriba arriba Danilo pasó vuelve la segunda ahora viene Danilo 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 que dos han metido otra vez la pelota por parte de pelusa al centro otro 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 no la sacaron muy bien vamos a jugar el último punto que falta para la pelusa el bate precisamente el 1 al sazans viene Danilo pasó una 1 se alzó también bien 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 alzada baulo la alza sans empuja hacia acá la pelota al cuerpo viene el 9 viene el 9 viene el 9 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 la mano se resbalaba juega otra vez la pasan la vuelven a pasar la vuelven a pasar cruza bueno cambio el 9 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 la pegada de parte de Danilo que lo hace bien a la esquina un gol bate Gavica alza alza la pelota ahora viene el punto viene el punto punto no 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 otra vez a la mano la pelusa punto 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 ahora sí punto 9 va al 10 Sanz que alza vuelve 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 que todo vuelve ahora se alza para al 10 10 10 10 no 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 que hice para que te traje Danilo acá lo vemos al perro perro ahí está qué tal la gente de Santa Rosa la pelota arriba vuelve a jugarlo Steven empuja la pegada saca pero para que te traje si te vas a quedar ahí pegado a la pelota que más eso el bátero tiene la banda del pueblo con la pelusa arriba se alzó pero se pasó Danilo se pasó Danilo qué pena arriba con la zurda pero está alzada al centro agavica esto se acaba se acaba se acaba vuelve y juegue se acabó el 15 pelusa se acabó el 15 pelusa muy bien vamos al tercer 15 señores esto se fue de largue tercer quince en marcha ahora Sasuke recibe alza agavica otra vez le queda baja la pelota que la alza Danilo rep rep señores la pelota otra vez al centro se le resbalaba uno al cero ee ae 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 ee ae ae a ee ae Pelota que otra vez la viene a buscar, Pelusa Ah, el chabulo Danilo Novalio 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 de uno Bueno Sanz La pelota que la buena el sabe Wait down Papelusa Bien sanz Clávica Red La pelota por parte de un lado Larga, mala Ay, mala Más suave, hombre El bate Vuelve a alzarla Uno desde atrás Rojas Alza la pelota, va Danilo La pasa nada más Vuelve a jugarla Desde ahí Para que venga Danilo Pasa por las manos de Sanz Cambio otra vez Al bate Steve En el bate Gavica La alta Sanz Desde ahí a las manos La salva Ulo Steve Centro largo No sacó, no sacó nada No sacó nada Qué bien Pelusa Otra vez la pelota En juego aéreo No pasó Cuatro al uno Cuatro al uno Tercer quince Mala Muy bien Se cambian de puesto La pelota que la recibe Precisamente Ulo La alza Steve No valió La pelota en el bate Steven Alza pelota Sanz Ahora la pegada Desde ahí Estamos jugando el tercer quince Con Sanz La pelota en juego aéreo Vuelve a llegar Danilo Gavica Ahora Sanz Contra la red Vuelve a alzar Ulo Ahora llegó Viene pelusa 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 Muy adentro Esa pelota Ni yo Llego Bate cinco Recibe uno La pelota Con Sanz Gavica Mala pelota Seis Uno Llego Llego el perro Otra vez Juega Arriba Viene Si El clon Siete Uno Ahí está Ahí está Ahí está el perro Y ha llegado De Santa Rosa Ese es Bulldog Ulo Arriba No Quedó en las manos Solo la pasa Nomás hacia atrás Ulo Steven Manoteadita Nada más Cortita Buena pelota Va pelusa La pelota Que la toma Ulo Alce Steven Viene a pegarle Danilo Con fuerza Y contundencia Un saludo Para los amigos De Santa Rosa Que ya vienen A jugar El partido El puerco Ya viene a jugar Ese partido Arriba La mano Otra vez Sanz Alza 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 La mano Llegó Alzo Steven Pasa Danilo 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 La pelota Otra vez Por parte De Sanz Viene Pelusa La deja Al centro Se alzó De pechito Hacia adentro Pero no la sacó Bien Tercer 15 Pelusa Al bate La pelota Que la recibe Ulo Alza Steven Se queda En la red Dando vuelta La pelota Otra vez en juego aéreo Arriba 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 En el gancho Volvió a salir La deja Corta Salió Pasó Volvió A jugar Vuelve Deja Corta Ahora La alza Con raqueta Dos manos Y mejor Coloca Con dos manos Peluso 7 Pelusa La pelota La pelota Este Bien Se alzó Esa pelota Hacia adelante Bien Para pasarla Dos manos No importa Se alzó Solo tendrá Que pasarla Otra vez Danilo Viene Arriba Corta Vuelve A jugar Alza 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 La bomba Mala Maulo Danilo Mala Pelota Sanz Va la pelota Sanz 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 Va la pelota el bate lo tiene uno desde la esquina sans calza ahora gavica voy afuera de la red pero bueno vuelve y juega pelota pasada y puesto 91 10 alumnos señores esto se acaba se acaba se acaba sanz arriba a la red ahora viene de hilo a la mano doble pero dice que juegue cruza esa pelota 1 sanz que llega la vida 1 por jugar son señores más esto se acaba se acaba se acabó el partido muchas gracias muchas gracias se acabó chau felicidades